Muy buenas suscriptores, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estamos con Blue En algo que es Skybox Va, vamos a jugar Tiene NNN ¿Qué tal el texture pack? Ya Ya tengo el texture pack ¿Qué tal? ¿Está padre? Sí, me gustó Me gustó, me gustó Yo rojo Ok No vayas a decir nombres Te haces daño cuando caes No digas nombres Nada más ¿Cómo te refieres a nombres? Como No digas, por ejemplo A ver, algo es un tonto Esto parece como de Mickey Mouse La verdad es que sí Me gustó el cursor Que es una mano Es Mickey Mouse A mí no me mienten Ok Ahora El pasto me representa mucho A Hora de la Vendura Sí Vamos a quitar todo esto Antes había como jugar esto ¿Cómo era? ¿Es lo de este jengibre? ¿Es en serio? ¿Cómo era? ¿La lava tiene que ir a la tierra? No, ¿La lava tiene que ir al agua o...? ¿El agua tiene que ir a la lava? Mira, desde el punto de vista del agua Dedica el bloque atrás, ¿ok? Ajá Pues Haces otro agujero en frente Y en ese mismo agujero Voy a destapar otro bloque más Ajá Ahora Haces otro agujero Ajá Otro agujero más O sea, dos seguidos Ajá Si hay el bloque más fijado En que no hay agua O cuando se va el agua ¿Tiene que haber dos bloques de separación o uno? Eh... El agua Debe tener bloques Donde se puede mover Y el tercer bloque Debe tener un fondo O nada Para abajo Después del bloque Vas a hacer otro agujero En el cual El agua no va a poder llegar Mierda ¿Se lava, verdad? Eh... Si Se va a meter otra isla Eh... ¿Y cómo llego? ¿No puedo llegar? Túnica Ah, mira, túnica Tengo unas túnicas Y... A ver Mierda ¡Mierda, mierda! Ok, no me acercaré a esto ¡No! ¡Ah! ¡Uh! Oye, el... Ah, yes El traje parece una red de gengibre Yo pienso que es como Un tipo Extraño De texture pack De... Para niños chiquitos También Ok, no me acercaré a la red de gengibre No me acercaré a la red de gengibre Ok, ahora vamos a... Sexto Oh, funcionó La workbench No me acercaré a la red de gengibre ¿Tú por qué hiciste trampa para que perdiera? Oh, super trampa ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene eso? Pala de madera Pala de oro Pala de diamante Pala de hierro Una banana Una bolsa Un hacha de diamante Según esto Es una salchicha Que es destrazada Y esto Tijeras Ah, bueno Y el pico es este Ah, esto parece una espada ¿Cuáles son las espadas? Pala... Vamos a ver las espadas Am, 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 am No las encuentro Así que ¿Qué hice? Se supone No hice nada El pico de diamante Es un... Pecado Sí, ya sé Y vamos a hacer otros puntitos El pico de diamante Es un tenero Ya sé Un pico de madera No puedo hacer nada con eso Vamos a quitar toda la tira ¿Es en serio? Un pico es un pico para... Venga Ya sé Te digo Es un tenso para... Para niños chiquitos Creo que con eso me alcanzaré a ir a otra isla ¿Cuánto fue? 38 A ver Cuál es la más cercana Pararam Pararam Tirata Tararararadirata Tati tiram Tarararirina Na narana Lo que hace es que estás tan callado Ok, tengo otra vez el cubo de lava, ¿cómo dices que es? Te voy a disparar Ten cuidado ¿Cómo dices que es lo del agua? A ver, es el agua, ¿dejo un bloque y la lava? A ver, tres de agua ¿Cómo que tres de agua? O sea, ¿dejo que el agua se vuelva en tres? Está el bloque en el que comienza el agua Ya se moverá un lava y vas a quitar el bloque Ahora hicieron dos bloques de agua, ¿ok? Ok Ahorita vas al lado, lo quitas y hicieron tres bloques de agua Ajá En el tercero, vas a quitar el bloque que está abajo, que es de arena Ok Ok En la misma línea, te vas a ir al lado Ajá Y el bloque ¿Ya? Y pongo la lava No Ok, en ese bloque en el que no hay nada No hay nada, ¿verdad? Ajá No, 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 no era Ahora, al lado de ese bloque en el que no hay nada, quita ese bloque Ajá, ¿y ahora? Ahora son, ahora son dos bloques y nada Ajá El bloque más alejado al agua puede ser lava ¿Y ahora? Ya Ya Eh, solo hay tierra en por medio Esta la y volverla a poner Oh, damn, sí, ya funcionó Ahora ya te enseñaste tierra con... Si sabía Claro Solamente que no me acordaba Eso es lo que pasa ¿Puedes despecharme? Si puedes Tengo cuatro bloques y un arco Ah, voy a saquear la isla del lado Se quema mi piedra Oh, sí Son las dos ventajas No me vayas a disparar Ok Por aquí Por aquí Por aquí La aparece La aparece, eh La tierra parece... Ahí me pasé Parece... Una galleta Ok, ¿qué hay aquí? Ah... Ok Está bien Vale ya Ok, ahora tengo que hacer esto Quitar esto Poner esto Ponemos esto, esto Tenemos que hacer esto rápido Tenemos que hacer esto rápido No está la... Aquí está No tengo... Espada Esto se tarda media hora en romper Corre, 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 corre Corre Está mal esto, Skylog Porque se supone que te deben dar dos de agua ¿Qué? Sí, dos de agua... Uno para... Uno que es... El... El curso es para la piedra Y el otro lo uso para... Hacer construcciones por debajo A mí me dieron hielo ¿Te dieron hielo? Ah, ahí está Estás aquí Ah, ¿qué te van a hacer? ¿Qué te van a hacer? Pones el hielo, lo rompes y te da agua Sí... Tranquilo ¿Pones un noob? Dices... Ya me veo todos los videos de Vegeta Ahí me mancha No, bien ¿Quién es rata? A ver, vamos a hacer nuevos una espada Espada... Espada... ¿Cómo puedes ver a Vegeta? Tú antes veías a Vegeta Lo veía Antes de que tuviera una legión de Nicolata Todos lo veíamos Yo lo vi y tenía como diez mil subs Pero después ya no lo vi Te voy a dar en pescada Te voy a dar en pescada Ya aparece Porta Porta Eh... Un poco Ozarkor Ozarkor también Y hasta saca canciones de que... No, o sea, la ha conseguido porque es bien pro Tiene una comporta Sí, la de... De audio clásico Ajá Orcia, empecemos la construcción subterránea Eh... ¿Sabes que si construyes por abajo puedes morir? No vayas a dispararme, eh? Otra vez... Intento... No, 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 no Ah... Ok, a ver... Vamos a poner esto que no lo voy a comprar Un poco de esto No se va... No, no lo voy a comprar No, no lo voy a comprar No, no, no lo voy a comprar Un poco de esto ¡Ah! No es сто Casi me cago Porque estaba apretando mal los botones Pero te digo que Yo te voy a ganar Agua cambiando Agua cambiando Listo Necesito esto Para esto Aquí Diablos El hielo Ah pero tengo cohetas de agua Si me caigo ya me morí Mira mira ¿Qué haces? Nada No puedes dispararme Si hubieras llegado temprano No No lo hagas Lo puedo tener si estás de temor No hablo Ten piedad Aparte ni siquiera puedo recoger Ya me di cuenta Necesito Ay no manches No No Luis Dale ahí Necesito Necesito Estamos haciendo guerra ¿Eres una guerra o una casa? Una casa ¿En serio? ¿En serio? Música es para ti Mi música es para ti Mi música es para ti Mi música es para ti En cambio Duanguac Sigan matando ella Traca 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 Ah maldito ¿Qué? No estoy haciendo nada tranquilo ¡Corren! ¡¡Gan 분들"! ¡Vale, hoy Baby 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 Como te puedo ganar un nob del minecraft Espero les haya gustado Así que nos vemos en otra Adios